La selección chilena de fútbol anunció oficialmente al ex técnico de la selección peruana Ricardo Gareca como su nuevo entrenador de cara a las eliminatorias y Copa América. Pasión y experiencia, Ricardo Gareca liderará el Camino de la Roja en sus próximos desafíos. Bienvenido profesor, comentó la Roja en su cuenta de Twitter acompañado de una serie de fotos de Gareca. En su presentación como nuevo director técnico de la Roja, el entrenador se pronunció sobre el encuentro que disputarán ante la selección peruana por la Copa América. Siempre son partidos especiales, clásico que la gente lo vive diferente. Hoy en día tengo la oportunidad de estar en la selección, de haberla enfrentado muchas veces, de la importancia y dimensión que ha agarrado Chile. Siempre ha sido una selección difícil, estar al frente es un desafío muy importante. Chile tiene jugadores importantes, son de anhelar, ambicionar, de estar otra vez en un Mundial. Lo que me moviliza es que todos tomemos conciencia de ir a un Mundial y a partir de ahí se genere una conciencia de que tenemos que estar unidos. Independientemente de cómo nos pueda ir, necesitamos el apoyo de la gente, estar y creer en la selección. Solo tengo palabras de agradecimiento a Perú por el trato que me han dado, dijo el Tigre en rueda de prensa. En conferencia de prensa, la Liga de Fútbol Profesional presentó a Tiapuesto, reconocida casa de apuestas que estará como nombre del torneo peruano desde la presente temporada hasta el 2027. Tenemos dos amistosos en marzo, indudablemente que uno de ellos se va a jugar en Macute, el otro se va a jugar en el Estadio Monumental. Ricardo es un profesional como todos nosotros, hay que dejarle lo mejor. Indudablemente que cuando fue con Perú no podemos hacer lo mismo, pero bien, bien por él, bien por su familia y creo que era normal. En el fútbol suceden estas cosas y hoy lo tenemos al frente como un rival y vamos a competir con él de manera profesional como corresponde. Brian Reina será nuevo jugador de Belgrano de Córdoba tras acordar su salida de Alianza Lima. Según RPP Noticias, Brian Reina será jugador de Belgrano de Córdoba. El jugador llegó a un acuerdo con Club Argentino, no habrá pago de cláusula y se negoció directamente para romper el contrato. Reina llegó a un acuerdo para jugar hasta los mil 97 con Belgrano. La negociación para terminar el vínculo de Reina con Alianza y concretar su traspaso a Belgrano se da entre club y club. El monto final de la transferencia supera un 30% al que estaba estitulado en la cláusula de salida, informó RPP Noticias.